El Grupo Nacional de Ruedo Sancho Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por la espalda Ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo perdona En el cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, y aún hay mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor inegal Amor que mata, siempre por la espalda Ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo perdona Amor pirata, en el cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor de contrabando, amor ylegal Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por la espalda, ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo perdona Amor pirata, en el cuarto de hotel Impresionante Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila